Puede que te digan tus amigas que muy mal estoy pensando desde aquella tu partida que me la paso llorando que no salgo en el cine por demorar en no encontrarte que mi vida es un fracaso Puede que te digan tus amigas que muy mal estoy pensando desde aquella tu partida que me la paso llorando que no salgo en el cine por demorar en no encontrarte que mi vida es un fracaso Puede que te digan que he guardado todas tus motores que me aferro como un loco la esperanza que un día despierta en recordar a pesar de mis errores tuvimos hermosos días también es improbable que se pueda siempre encuentro los lugares donde me abrazabas que no soy nada discreto y cuando alguien te menciona no se quedarme callado y le digo esa persona yo yo era el amor de su vida yo disfruté sus caricias en su primer beso fue niño y fue mía yo yo entre sus brazos dormía yo le arrancaba sonrisas mientras le cantaba tus pensiones bonitas yo no no yo 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 Me ha acostumbrado la rutina y la dice llorar Ese maldito día Y es probable que te encuentre Y reencuentro los lugares donde me abraza bastante Y no soy nada discreto Y cuando alguien te menciono No se quedarme callado Y le digo a esa persona Yo Yo era el amor de su vida Yo disfruto de sus caricias Y su primer beso fue mío y fue mía Y yo Yo entre su brazo dormía Yo le arrancaba sonrisas Mientras le cantaban Canciones bonitas Y yo No supe lo que tenía Me acostumbré a la rutina y le hice llorar Ese maldito día No supe lo que tenía No supe lo que tenía